Al regresar, Brenda Bessares nos cuenta cómo por querer ser reina de belleza, estuvo a punto de morir por bulimia. Tuvieron que internarme una semana en el hospital y fue cuando mi mamá dijo, esta niña tiene que comer. A mí me pararon a los 14 años, yo estuve muerta por 5 minutos. Y más adelante, Dora nos contará cómo llega al extremo por su deseo de un cuerpo perfecto. Dora, no te cortes, córtame a mí. Solo una madre puede decirte eso. McDonald's te invita a los concursos de belleza internacionales. En la época en que Brenda participó en dichos certámenes, ella padeció de bulimia por la presión que representa no subir de peso en este tipo de eventos. Hoy, Brenda está en el show de Patti para contarnos su experiencia con este padecimiento. Muchas gracias, Brenda, por la confianza, porque es de verdad, yo sé que estos temas a veces son incómodos, pero siempre tratamos aquí en el show de hablarlos con mucho respeto, con mucha seriedad. Y sabemos que puede dejar un mensaje, algún aprendizaje para nuestra audiencia. Y se siente, me siento como en casa y te agradezco de verdad la confianza y sobre todo la invitación, la oportunidad que tengo de poder hablar a esta cámara y a las personas que padecen este mal. Tú comienzas con este padecimiento en los concursos de belleza. Así es. Son muy controlados. Tengo entendido que tienen mucho control precisamente para evitar este tipo de problemática. ¿Cómo lo escondías? Exactamente durante el transcurso del certamen yo veía que necesitaba bajar de peso y no comía. Y entonces empecé a provocarme como una especie de gastritis porque pasaba muchos periodos sin comer y cuando comía, pues lógico, mi estómago no lo sentía. Y entonces dentro del certamen tuvieron que internarme una semana en el hospital y fue cuando mi mamá dijo, esta niña tiene que comer, porque aparte me estaba dando principios de anemia. Entonces cuando tú, cuando empiezas a tener anemia, hay una anemia que le llaman anemia perniciosa que ya no se te quita nunca y vas a tener que luchar con eso siempre. Entonces mi mamá fue donde dijo, ¿qué está pasando? Esto no está bien. ¿Te dices, te llevas a dar cuenta, era común, digamos, entre las participantes de belleza, este tipo de trastornos? De hecho yo participé junto con Ana Bárbara, fuimos compañeras de certamen, de concurso y ya estás viendo ahora con esto que estaba padeciendo. En mi época, en esa época también dos compañeras más también estaban con ese trastorno. ¿Cómo te curas? ¿Cómo sales de esto? Ayer, platicabas un ratito con el doctor precisamente eso, que hasta la fecha yo sigo todos los días en me levanto y lo primero que veo en el espejo es, ay, qué gorda, y el brazo, y la lonjita, y entonces me está saliendo celulitis y está uno como muy preocupada por el momento en que eres mamá, en el momento en que ves a ese ser y que depende absolutamente de ti y que lo ves tan indefenso. En ese momento entendí que la vida es maravillosa. ¿En ese momento? En ese momento te das cuenta que nada vale la pena de bañarte por ver a tu hijo. Es muy hermoso lo que nos cuentas porque sabemos que, porque he tenido varios intentos de suicidio y cuántas cicatrices llevan en el alma y en el cuerpo. No se vayan. Al regresar, Dora relatará cómo tocó a las puertas de la muerte por querer estar delgada. Yo empecé a consumir anfetaminas, ¿no? Para bajar de peso. Y termina consumiendo al día 24 anfetaminas. Muchas veces a hospitales psiquiátricos. La anorexia tiene sus consecuencias. Dora...